El ayuntamiento le dará un permiso a los mototaxistas para que puedan circular sin problemas, por eso este martes habrá diferentes dirigentes de las mototaxistas de la población con las autoridades, encabezados por el alcalde Iginio Chan Acosta. El subdirector de seguridad pública William Piña Carrillo informó que no a todos los mototaxistas que actualmente están circulando les darán el permiso, solo a los que forman parte de alguna de las dos agrupaciones legalmente reconocidas. El jefe policíaco señaló que el permiso que les darán por el municipio tendrá vigencia hasta que concluya la actual administración municipal. Miguel Mo.